Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com La tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad Ya sea es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Canemelo y estamos en Rainbow Six Edge Y sí, como estaréis viendo es el setup diferente, igual me escucháis un poco con eco, ¿vale? De hecho, seguramente sí, pero bueno, tengo que traer un par de cositas, ¿vale? Porque esta parte está más o menos, pero aquí está totalmente vacía, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir en este caso con... ¿Con quién vamos? Por cierto, sí gente, hoy haré el primer directo desde aquí, ¿vale? Intentaré... a ver, es que os digo una cosa Si tengo puerta cerrada, se escucha con eco Si la tengo abierta, no se escucha con eco, se escucha guay Pero es que ha sido un frío que te cagas, la verdad Y como también he puesto el tema del aire acondicionado Para el tema de, pues eso, con el aire acondicionado que yo tenía en mi casa Puede poner tanto frío como calor, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Aquí no lo tengo puesto porque hasta marzo pues no hay para poner Digo, me cago en 10, pero bueno, no pasa nada Igualmente, hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¡Uy! ¡Hola! Vamos a ir por aquí al amigo Vale, pues a ver qué tal, gente A ver si me acostumbré a todo esto Y a ver qué tal, mijo Vale, son todos españoles en el equipo, ¿no? ¿Só como parece? Vale, vamos a ver si ganamos fácilmente GeForce Experience, dicen por aquí Vale, lo he dicho, espero que no se esté escuchando muy, muy mal Yo creo que no se va a escuchar A ver, no se va a escuchar igual que siempre Vale, pero lo he dicho, es que tengo... Esta parte está casi casi Bueno, esta parte aún no está Vale, de hecho esto que veis aquí Mejor dicho, esto que veis por aquí Esta columna va entera con posters Y, en fin, más cositas Vale, solo que, pues bueno Ya quería venirme para acá Traje el PC Digo, mira, aunque no esté acabado Digo, me voy para allá Así voy haciendo ya allí mi vida ¿Vale? Porque sí, yo me llevo quedando aquí unos días A dormir o a ver películas y tal ¿Vale? Pero es en plan, tío Hostia, no tengo las miras puestas Me cago en 10 Pero si no tengo gente El tema del PC Pues no puedo trabajar ¿Vale? Yo me pego prácticamente Pues todo el día aquí Pero bueno Vale, pues gente Vamos a ver qué tal Estamos en este caso sin miras Por un reto que haría hace alguna semanilla Y pues no lo puse en su momento La verdad No puse nada Uy, en fin Estoy un poco nervioso, la gente La verdad Bueno, a nivel de juego Voy a quitarme por aquí cositas La primera partida que he hecho Con él en el nuevo setup este Pero bueno ¿Qué está haciendo? Totalmente quieto, ¿verdad? Seguramente me esté Terminando el perfil O sea, ¿qué está haciendo? La verdad La verdad que sí Bueno, no pasa nada mágico en el compi Ha muerto justo en la ventana ¡Éntrale, perro! Vale, ha tirado ¡Cuátalo! Qué mal también he tenido O sea, me lo he visto venir, gente El tema de que se lea por la ventana Ha dicho Nah, no creo que salga Pero sí Me ha quedado, eso sí Igualmente muy tocado selection, ¿eh, gente? El tema de no tener la mira Era un poco, pues, XD Vamos a escuchar tranquilamente No tener mira Pues no veo un culo Viene por aquí Pasamos rápido al otro sitio Porque no se ha visto el... Porque no se ha visto nada, gente No se ha visto la trampa Tengo el... Tengo el modo cinemático o algo puesto De hecho No iba a haber corrido Pero de hecho, tío Digo, solo se activa Cuando hay un enemigo cerca Digo, solo estoy yo Digo, se tiene que haber activado por mí ¿Va a poner la mira igualmente, gente? ¿Eso es un bug? ¿O no se ha visto ETC? Voy a ver si lo tengo puesto Debería estar así normal No he personalizado No sé, qué raro Igual va a pedirse un bug No sé, igualmente me ha matado eso O sea, me ha matado eso Un poco extraño, la verdad De hecho, no se ha visto en ningún momento Eso creo Vale, que puede que no lo haya visto yo Pudiera ser Pero lo vivo, la verdad No sé Un poco extraño Pero bueno, una vajilla hemos hecho por aquí No están abajo según parece Pero bueno, gente Hoy ha sido la primera noche Bueno, esta ha sido la segunda noche Que he dormido aquí Pero la primera fue el día 19 para el 20 Vale, que ese día lo pasé A ver, lo pasé un poco mal Porque no he dormido nada A ver, lo pasé mal Pero porque estaba súper emocionado Porque sería Remus Extraction, la verdad Tal cual, y no he dormido nada Dormí, en este caso, dos o tres horas Ese día solamente Pero bueno Hoy he dormido bastante bien He dormido Todo cuchillo, la verdad Pero bueno Vamos a ver Qué es lo que hacen nuestros equipos Por cierto, acabo de terminar de comer ahora Vale Me he venido para acá O sea, me he venido Me he venido para acá Nada más terminar de comer Pero en mi casa Porque quiero comer a la casa de mis padres Porque realmente en mi casa Es que no tengo de momento nada O sea Comida no hay nada O sea, como estoy Bueno, es como si yo estuviera No, están todos al menos vacíos Todos al menos vacíos De comida no hay nada Pero no Vamos, compañero He muerto por un bug Posiblemente Pero bueno, igualmente ha sido Tampoco podía hacer mucho más, eh 12 de vida Sin la mira No tenía Mucha opción Mucho hito por aquí Se ha quedado atacado, tío Okidoki Buena esa Está aquello abierto No está abierto Vamos a meter un poco de presión por aquí Eso parece no estar abierto de momento Aquí no hay nada perfecto Fíjate, mira A la antigua ventana, ¿sabes? A ver si llamo alguna bajita por aquí Algún wallbansito Otra vez el del sedax Que le pasa el de secas, tío No, tío, ¿dónde están? Están volviendo ahí abajo, tío ¿Qué están haciendo, tío? Voy a ver si le ayudo, ¿vale? Porque al final van a perder otra vez el sedax Vamos, Simón ¿Hay huellas por aquí? Ni una Vámonos Simón, ¿qué haces, hijo mío? Tengo que ir contigo Sí, pues estás tú De puta madre Buena, amigo No me lo voy a creer ¡Qué locura, eh! Apenas sí Qué pena, tío Justo cuando he detectado O sea, si no lo he visto a la derecha Puede ser o por la mira O a saber por qué mierda Me cago un día Vaya Vaya fall de partida, gente Dice Tú tienes un trabajo Digo, ¿qué trabajo? Pregunto Porque el momento Que literalmente yo me he puesto a escanear Tú justamente has hecho lo mismo O sea, has ido también a buscar información En fin Vamos a irnos fuera, gente Vamos a irnos con... Joder, te lo has hecho muy bien, ¿eh? Vamos a irnos con un lesión Va Nuestro amigo Simón El pobre, tú Me cago un día ¿Qué culpa tendré yo? ¿Sabes? Que literalmente he spoteado Y no lo he visto La verdad Me gustaría parar la reclamación Para ver si lo he visto a mi derecha O no lo he visto por el... Por el... Por la mira, tú Está apuntado hacia la izquierda La verdad que está Pero que estaba en rojo Digo, hostia Digo, mi primera opción Digo, está detrás mía Tío, está detrás nuestra Tío, vamos a tener todo el rato A todo el mundo freca ¿Qué pasa aquí? Venga, dame una más Una más a reforzar mientras Para que nuestro amigo Simón Luego me diga ¿Tienes un trabajo que hacer, chiquillo? La primera partida Después de... No sé cuántos días Vale, de hecho La primera partida En cuatro días Bueno, cuatro no En tres Y un setup nuevo Pero bueno Igualmente, gente Me compré un teclado nuevo Y es igual que el otro ¿Vale? Que tenía anteriormente Pero bueno Hasta que lo queme un poquito Pues igualmente No sé si lo escucho bien Dame un segundillo A ver si Baja el volumen de aquí No debería estar nada cambiado Ah, un poquito sí Vale Vale, estaba nada Estaba un... ¿Qué hace el cerrando, tío? De hecho, no debería estar nada cambiado Pero bueno Hemos hecho Nos vamos fuera Y nos vamos fuera Duremoslo, pero Vamos a irnos para atrás Vale Para que en principio No va a venir nadie Ah, pues mira Para que sea Estoy escuchando a alguien Pero creo que es el mío ¿Vale? No, aquí le va a venir nadie Marcan por allí, el compi Marcan ahora para allí ¿Será real? No lo creo, la verdad Tenemos a alguien fuera Vale, que es el zordizándose Con el de fuera Pues no Va a quedar de fuera Que el zord Pues eso creo Pues sí Tiene pinta La verdad tiene pinta Hay gente Voy a ver cómo estaba Si lo he mirado aquí Nah Estaré fuera de mi ángulo Seguramente Estamos terminando Comer antes ¿Vale? ¿Dónde estaría el tío Antes? De hecho estaba Aquí escondido No, el tío Lo ha hecho muy bien Era el azor Metiendo a las calmas Como un titán Están todas allí Porque han visto El defuse ¿Vale gente? ¿Estás escuchando algo? Parece que sean Los míos corriendo Pues sí Eran los míos corriendo Pues no Era ese Era ese Cenotitas Tú Era ese Era ese Que ha venido corriendo Bueno no creo que hayas venido ese corriendo Ha sido más que nada Nuestro El seno de nuestros compis Gente me molaría mucho Uy A ver Dímelo Ah pues vale Muy bien ¿Estás grabando? No ¿Por qué? No no por saber Ah vale vale Seguro que si le digo Seguro que si le digo Que si estoy grabando lo que sea Actúa diferente Por si acaso Simplemente procurucidad También puede ser La verdad Pero no puede ser procurucidad En plan de Hostia Carmel lo está grabando Pero si estoy grabando La verdad Venga gente A ver si nos vamos fuera Y joder Alguien que no sea literalmente Por los putos sitios Más randomizados del mundo La verdad Vamos a cerrar a mi compi Por aquí Bonsai Bonsai Eh Primera partida Un poco fail La verdad Gente Estaremos igualmente en directo Vale Como ya he dicho antes Estaremos en directo Y eso Así iré viendo con la gente Si les gusta este ángulo Y todas esas cositas Vale Todas esas Tu zapaina El Lucas Está haciendo menos 3 No hace nada más Que bueno Estará igual ahí No sé No sé qué está haciendo La verdad Vamos ya, Lucas Hombre Vale, ya Ahora vamos a poner uno Para aquí Para que no se Eh El Bonsai Es de los míos Hay que romper los cristales Siempre Voy a ponerle una aquí A mi compi, ¿vale? La rampita ¿Qué hace, hombre? Vale, si lo pone él No hace falta Voy para aquí Si pone todos esos alambres Todo listo Se me ha hecho escuchar algo ¿Eh? Cerrada, vale ¿Qué hace, coño? Gracias Vamos a mirar la cámara Un momento, gente Vistazo rápido No voy a aturar, gente Aquí rompiendo ¿Por qué ahora Me han roto todo? Okidoki Vale Silenciada, eh Me voy a quedar quieto ¿Vale? Porque hay un tío ahí Venga, hombre Dale, ya Antes que repelando Vale, gracias Ese es el notas de antes Tú, vaya, te dejas, loco Guau No me lo voy a creer Con gente en punto ¿Cómo puede haber plantado Con gente en punto? ¿Cómo puede haber plantado Con gente en punto? ¿Qué cojones? Dale, vida Te cuyo espalda, amigo Guau O sea, es que va Es que va la Krimor, tú Venga, dale I defusing Abusando un poquito, eh Gente, también Abusando un poquito, eh Gente, me cago en 10 Estaba defusando a 10 metros ¿Sabes? Digo, vaya Tío, ¿cómo han podido Plantar con dos personas En punto, tío? Y además Según estaba viendo Creo que uno estaba En cada bomba, tú Pero bueno Y choquei La verdad Y choquei Igualmente con un lesión Un lesión perro Y menos mal que haber Toda rotación, eh Gente, si hubiera Pasado por la puerta Doble Me hubiera enchufado El notajete La verdad Pero bueno Bastante Vamos, amigos Que se puede Lo he dicho Perdonad si se escucha Un poco con eco Pero tengo que llenar La habitación Porque si esta parte Se escucha bien Me han dicho Esta parte está bien Esta, entre muchas comillas Bien, vale Falta un par de cosas Por poner Como ya he dicho El tema de posters Pero me falta Toda aquella parte Vale, que aquella parte Es una pared Totalmente lisa Igual que aquí atrás Pero bueno ¿Qué he dicho? Haciendo tipag Como un cobre Con 128 partidas jugadas En plan Gas main Que pesado, ¿no? Tontito, ¿no? Mucho lloro, gente Amigo No llores, vale Ya está llorando Porque alguien Le ha hecho tipag Nada, madre mía Ah, máximo rango Bueno, máxima Media Ha sido plata 5 O sea Máxima media Bueno, el máximo rango Que ha llegado Ha sido plata 5 Bueno, estaba Diciéndoselo a alguien Que en fin No le ha gustado La verdad En fin Como es un probazo Pues no podía hacerle tipag Para en cuanto Si ganamos, gente Hacemos un tipag A todo el mundo Así Vamos a hacer así De hecho Si muere este Voy a su cobre Y lo hago así Voy por aquí Te he pillado Shabbat Te he pillado Vale, vamos a ir arriba A nosotros No ha reforzado ni el dato Incluido yo Vale, vamos a reforzar aquí arriba Si podemos Aunque ya tarde La verdad Voy a hacer lo mismo Voy a jugarme a la gente Es muy importante esto, ¿vale? Entre esta posición Se defiende desde arriba Y se ataca desde arriba Corre, amigo Corre, corre, corre Jugarse la, ¿vale? Pero por el equipo El Jäger no está Vale, el Jäger La han pegado en toda la boca Corre They have shield guys I need help On pink One more On green On green Toque desde aquí, ¿vale? ¿Sabéis que pensaba, gente? Que el tío iba a detonar la carga ¿Sabes? Pero no había detonado Y de hecho iba a esperar a la carga Para el salto Enjoy your van Madre mía Perro de mierda Cheater Bueno, garbage es como algo feo Oro, cobre, busteado Tengo un defuso, ¿vale? No hay mierda Así que quedo ¿Quién queda? El ermita ese Vale, al principio tengo Todo esto cubierto Madre mía Bueno, creo que no dice Cheater, la verdad Esta fucking loser Madre mía Qué cojones Pedazos de 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 mierda De cheater Bueno, voy a dejar el chat Porque estoy aquí todo distraído Ahí lo más hay que ver No está abierto, tío ¿Está conmigo? Está arriba, tú No estás No, al principio está allá Está GG Muy buena Muy buena, tío En la trampillota Ah, no La trampillota no estaba Pues ese bajó por principal Gente ¿Visteis esa Explosión que hubo? ¿Sabéis qué creo que ha sido? No tenemos No ¿Sabéis lo que ha sido esa Esa Boom Esa explosión El tío que ha tirado una granada A la puerta Y no la ha detonado O sea, no la ha explotado la puerta, tío Me cago en día Gente Un placer Al final ¿Cuánto? Cinco bajitas No ha estado mal Aquí tenemos a un tío Que este va a ir Reportado por comportamiento tóxico Y nada más Un placer En el siguiente videito Adiós Lo he dicho Perdonad el tema del audio ¿Vale? Pero lo iré mejorando ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina